En el capítulo anterior de Licenciados contra Ingenieros ¿Quién está? Olito y Viviando Estamos en las dos, vía satélite Sin trucos, ¿no? ¡Vámonos! Querían escapar, ¿verdad, putos? ¡Acedo! ¡Sorpresa! ¡Ah! Ya vienen Ingeniero, el sistema ya estableció conexión con el satélite Gracias, ingeniero Estoy verificando que todos se encuentren en sus posiciones Ingeniero mecánico, listo, jefe Bye Ingeniería genética lista, jefe Lista, lista Como que el ingeniero en genética se ve medio maricón, ¿no? Imbécil, si eres mujer Ingeniero mujer Sí, claro Y que Josefina ganó Los chistes hoy en día Jefe, todos los ingenieros están listos para el ataque Cambio y fuera Ingenieros, prepárense para abordar el teletransportador Disculpe, licenciado, tiene una llamada de parte del licenciado en economía ¿Qué sucede? Acaba de tener premoniciones ¿Sobre qué? Sobre que la tortilla va a subir dos pesos Y un ataque sorpresa de los ingenieros La tortilla Voy a haber puesto Zopilote negro a Morocha ¿Me copias Morocha? Ya te dije que no me digas así Código alfa bravo Luz verde para entrar en combate Repito, luz verde para entrar en combate Ataque Ataque Morocha Trágico, eres un idiota Los ingenieros te pusieron un chip en el cinturón Y ya ubicaron nuestra base Licenciada, los ingenieros nos tienen rodeados Han comenzado a atacarnos ¿Merta? Sí, licenciada Dale alarma ¿Allá está naranja? Sí Gráfico Toma una brigada y escapen por el pasadizo que el arquitecto construyó Tecnología Turismo Tomen otra brigada y escapen por el ala oriente Sí, licenciada ¿Y nosotros, licenciada? A los túneles de escape con el resto de la brigada Vamos Ingenieros, ingenieros Los licenciados se fugan por los nubes subterráneos Persígalos Ingeniero mecánico ¿Me copias? Persigue al ingeniero en diseño gráfico No, Citys de escape con el aire ¡Suscríbete al canal! ¡Síganme! ¡Duelo de creaciones! Con una cinta canela, un desodorante, un cargador y un tripié Voy a construir un tripié con un desodorante y un cargador Pues yo, con un papel con hojitas y tinta, haré un círculo ¿Y esto qué? Me cago en tu circulito, mira como lo piso ¡Nunca subestimes la magia del diseño! ¡Suscríbete al canal! ¡Vibrando! ¡Me duele vibrando! Apuesto que no previstes esto, licenciadito ¡De hecho sí! ¡Chido! ¡Ay, me combate! ¡Muchas gracias! ¡Ingenieros! Regresen a la base, el ataque ha sido un éxito Tráiganse a todos los prisioneros ¡Tecnologías! ¡Tecnologías! ¡¿Cuánto de los daños?! Perdimos el 63% de nuestro personal, licenciada Mi mecanito, tu trabajo estaba mucho bueno ¡Oh, entonces! ¡Otra vez! ¡Tengo un regalito! ¡Un regalito para ti! ¡Gracias! 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 Necesito que vayas por la licenciada en psicología y por política Pero, licenciada Política es muy inestable Recuerda lo que pasó en el 96 Lo sé Pero en ese tiempo no contábamos con psicología A la orden, licenciada ¡Especha! Primero ve por psicología Después vas por política Bajo ninguna razón te quedes solo con política ¿Entendiste? Sí, licenciada Tecnologías Necesito que localices a alguien ¿Quieren diablo? Van a tener diablo ¡Especho! ¡Gracias! ¡Guapa! ¡Nos neshe sueños! ¡Gracias!